¡Suscríbete al canal! Todo inició un fin de semana. Me encontraba estudiando en un domingo muy cerca de la medianoche. Estaba estresada porque me hacía falta terminar parte de mi tesis. Lo peor de todo es que me llevaba horas sin probar algún bocado por estar todo el día enfrente de la computadora. Tenía más de 8 horas seguidas estudiando cuando decidí tomarme un descanso. Agarré mi celular y programé un temporizador de 12 segundos. Me recosté sobre el teclado y en unos segundos me quedé dormido. Un golpe fuerte sobre mi escritorio me despertó. Tuve la sensación que alguien con la palma de su mano lo golpeaba. Después escuché como si algo se hubiera caído detrás de mí. Mirame alrededor pero no encontré nada. Aún me encontraba algo agitada por el susto. Así que tomé mi teléfono para verificar cuánto tiempo le quedaba al temporizador. Y asombrada me di cuenta que solo habían transcurrido dos minutos. Me estiré un poco más para después ir a la cocina a tomar un café. Y mientras preparaba la cafetera pensaba en lo que pudo haber acocionado el fuerte golpe que escuché. Quizás era mi subconsciente que me exigía seguir trabajando en la tesis. Estuve parada en silencio, mirando al estudio, pero no vi nada. Caí en cuenta que quizás se trataba de mi gato. Mi celular empezó a vibrar. Así que, al tomarlo, me di cuenta que el temporizador, que ya había apagado, siguió corriendo. Y ahora, marcaba seis minutos exactos de tiempo restante. Nuevamente, lo quité, dejándolo en celos. Y apagué el celular para evitar cualquier distracción al mirar la pantalla de la computadora. Me di cuenta que en mi tesis estaban escritas palabras incoherentes. Palabras que nunca en mi vida escuché. Fue inevitable leerlas en voz alta, pues me percaté que en una de ellas la reconocí la palabra, que era, Belzebú. En cuanto terminé de mencionarlo, escuché la alarma de la cafetera sonar. Me apresuré para servirme un poco de café. Y al tomar el termo, me quemé la mano. El café estaba hirviendo. Y miro el temporizador de la cafetera, la cual marcaba tres números seis. Era imposible. Sobre todo, por los dígitos marcaba las seis de la mañana con sesenta y seis minutos. Me comenzó a dar miedo. Empecé a rezar en voz alta. Pero esto desencadenó otra serie de cosas que escuché en el estudio. Algo caía al piso. Me apresuré para ver de qué se trataba. Era mi celular, el que estaba tirado. Vibraba como loco y de una manera muy extraña. Le di la vuelta y al mirar la pantalla se encontraba un color rojo intenso. Era tanto el brillo que el celular comenzó a calentarse. Hasta que no pude sostenerlo en mis manos y lo dejé caer. Ni en el suelo se apagó. Después de eso, todo volvió a la normalidad. Tuve una extraña sensación de alivio y el ambiente a mi alrededor dejó de sentirse con esa pesadez tan extraña. Empecé a sentirme excesivamente cansada. Eliminé todo lo que estaba mal escrito en mi tesis. Guardé cambios y me fui a dormir, pues los párpados se me cerraban. No recuerdo con exactitud cómo llegué a la cama. Pero al día siguiente me despertó la alarma de mi celular. Supuse que no serviría después de todo lo que pasó. Pero se encontraba sonando a la hora habitual en la que me levantaba por las mañanas. Y se veía en buenas condiciones. Me quise volver a preparar un café y me di cuenta que el led de la cafetera aún marcaba esa hora extraña con los tres números seis. Así que mejor la desconecté. Antes de ir con mis sobrinos, me quedé en ver con mi mejor amiga, a quien le platiqué todo lo que me pasó. Ella trató de hacerme entrar en razón, haciéndome saber que estaba estresada trabajando en la tesis. Y que la cafetera era un desperfecto de fábrica. Y en la computadora, lo que estaba escrito lo pude haber imaginado. Si uno no duerme y come bien, puede comenzar a tener visiones. En cierto modo, me convenció. Por lo que pensé que lo mejor era dejar todo eso atrás y tratar de relajarme. Más tarde, a la hora de mi revisión de la tesis, mi sinodal me pidió el archivo para darme sus comentarios. Pero no tardó mucho en decirme que al parecer algo se encontraba mal. Y me preguntó si era una mala broma. A mí me extrañó mucho. Y cuando giró la pantalla de su computadora, me mostró que las cien hojas estaban repletas de nombres y frases muy similares a las de la noche anterior. Y mi sinodal comenzó a leerlas en voz alta, incluyendo las de Belzebú. Por lo que mi reacción inmediata fue pedirle que se callara y que guardara silencio. Después de un largo regaño, una llamada de atención y segunda oportunidad de entregar las cosas. Corrí hacia donde se encontraba mi amiga y le pedí que abriera el documento en su laptop. Vimos el archivo con todos los nombres escritos. Ella me preguntó que cómo lo había hecho. Le dije que no tenía idea de cómo había pasado. Tenía respaldo de mi tesis en la casa. Así que eliminé ese archivo y al hacerlo, pude sentir una tremenda carga. Mi amiga caía sobre mis hombros, mi cuello se puso tenso y la cabeza me daba vueltas. Mi amiga me miró y comentó que mejor me fuera a casa a descansar, pues me veía fatal. Al llegar a casa, lo primero que haría sería descansar. Además, me encontraba muy hambrienta, mucho más de lo normal. Me preparé algo de comer y aún así tenía hambre. Así que tomé bastante agua para sentirme más llena. Me entró mucho sueño, pero aún tenía el pendiente de recuperar mi respaldo, pero mi cuerpo me exigía dormir. Jamás me había sentido así en mi vida. Tomé mi celular y programé una alarma para que me despertara dentro de dos horas. Me quedé acostada boca arriba, en mi cama. No tardé mucho en caer en un sueño profundo, pero al mismo tiempo sentía que era consciente de todo a mi alrededor. Podía escuchar aún el ruido de la calle, la bocina de los carros en la avenida, incluso el ruido del refrigerador. En eso, pude escuchar las voces de quien parecía ser mi vecina con sus hijos pequeños, algo normal para una tarde de escuela. Pero pronto, esas voces no se callaban, continuaban hablando y cada vez más fuerte, y ya no podía entenderles. En eso, escuché perfectamente que alguien abría la puerta de mi casa. Yo sabía bien que la había dejado con seguro. Nadie tenía la llave. Trataba de despertarme, pero no lo logré. Aún escuchaba aquellas voces, y de pronto, ya eran más. Parecía que entraban a la casa. El grito de todos hablando al mismo tiempo era muy fuerte y agobiante. No podía comprender lo que decían. Parecía que se trataba de un idioma muy raro. No podía moverme o levantarme para ver de quién se trataba. Mi cuerpo no respondía. Solo respiraba muy profundo. Por si fuera poco, escuché que alguien abría lentamente las puertas de mi habitación. Pude percibir que se asomaba, y al darse cuenta que me encontraba sola, azotaron la puerta contra la pared, e ingresaron varias personas, que encima seguían platicando entre sí. Me sentía indefensa y con mucha ansiedad. Al no poder hacer ningún movimiento, podía escuchar cómo caminaban a mi alrededor. De pronto, todo se quedó en silencio. Por unos segundos, ellos se encontraban callados, y yo me he encontrado enfocada en todas mis energías en poder abrir los ojos, o hacer algún tipo de movimiento. En eso, sentí que alguien se me subía a mi cama. Mi cuerpo se comenzó a sentir aún más pesado. Mi pecho sentía una fuerte presión, tanta que uno de mis ojos logró abrirse un poco. Cuando me comenzó a faltar el aire, me di cuenta que era una especie de ser demoníaco. Se encontraba sentado en mi pecho, con las piernas abiertas. No pude verlo con mayor claridad, pero noté un fuerte aroma a huevo podrido. Mentalmente, comencé a rezar, pero no podía concretar ni una sola oración. Algo me impedía terminar. Puso sus garras en mi pecho. Sentía cómo sus puntiagudas uñas me arañaban hasta llegar a mi cuello, y me comenzó a ahorcar, mientras que una voz de ultratumba provocó que todo rezo que estaba haciendo en mi cabeza se apagara. De pronto me habló. Dijo que él, junto con la legión de demonios, se encontraban ahí por mí, y que yo no tenía nada que estar haciendo en este mundo. Mi tiempo se había terminado. Mi cuerpo comenzó a temblar. Las voces de los que estaban alrededor de la cama comenzaron a hablar nuevamente. Me decían todo lo que me harían. Y cómo me torturarían definitivamente. Pensé que había llegado mi hora. De pronto, escuché mi celular sonar. La presión que estaba en mi pecho y garganta disminuyó repentinamente. Mi celular se escuchó más fuerte debido a que no le contestaba. Y las voces a mi alrededor disminuían. El aliento regresó a mí. El calor de mi habitación y los sonidos habituales de la calle se escucharon. Pude abrir los ojos. Y lo primero que vi fueron las sombras alejarse de mi cuarto. Algunas salían de la puerta. Otras atravesaban las paredes. Y otras pocas se ocultaron detrás de los muebles. Me solté a llorar. Me agarraba del cuello. Y aún así, sentía las uñas de aquellas garras. Miré el teléfono. Y era mi mejor amiga, quien me marcaba. Le contesté. Y mi voz era otra. Mi amiga, al principio, creyó que se equivocó de número. Pues no me reconocía cuando hablaba. Pero mi llanto le hizo darse cuenta de que se trataba de mí. Me dijo que estaba fuera de la casa. Y tenía rato llamando a la puerta. Le pedí que no colgara y que siguiera hablando. No quería dejar de escucharla. Me apresuré para poder abrirle. Y mientras estaba bajando las escaleras, noté que varias sombras desaparecían poco a poco frente a mí. Al abrir la puerta, salí y la abracé. Nuevamente, le platiqué todo lo que me sucedió. Y que no quería quedarme sola en la casa. Me ofreció vivir unos días con ella y su familia hasta que me sintiera mejor. No lo pensé ni siquiera dos veces. Y esa misma tarde, tomé lo que necesitaba y me fui con ellos. Por fortuna, la casa donde vivía la estaba rentando. Así que no tuve complicaciones en deshacerme de ella. En estos dos años que me han pasado, he tenido mucho miedo de que algo así me vuelva a ocurrir. Pero lo que más me ha inquietado de todo es que mi gato ya no lo volví a ver. Desde entonces, mi mejor amiga me ha comentado que puede ser el gato que sintió el terror de lo que se avecinaba. Y prefirió huir, los animales pueden percibir las cosas que las personas no. Hasta aquí llegó el capítulo de esta noche. La verdad que ha sido una experiencia muy fuerte la de esta muchacha. Casi como si hubiera sido una parálisis del sueño. Quiero que me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Y que me digas, ¿qué piensas tú, acaso, de esta historia? Si este video ha sido de tu agrado, no olvides dejarme tu like y compartirlo para que esta comunidad siga creciendo. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal. Además, te recuerdo que nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y si tú tienes alguna experiencia o algún relato que me quieras compartir, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Cuenta tu relatoparanormal arroba gmail punto com. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva noche. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Relatos Paranormales. Adiós.